...y hacer que el barco trabaje. Es por eso que tenemos que hacer esto. ¿Entiendes? No quiero a nadie más morir. No hay nadie más va a morir. No hay nadie más va a morir, prometo. No puedes prometerme eso. No, supongo que no puedo. No, supongo que debería estar preparado. ¿Puedes decir lo que ahora? Decidiste que necesitabas todos nosotros para hacer esto, y dijiste que soy una gran ayuda, ¿verdad? Molly dijo que Crawford es el único lugar en Savannah que todavía tiene gente. Eso significa que debe ser donde mi mamá y papá están, ¿verdad? Clementina, creo que sería más seguro para que te quedes aquí con Omid. ¿Pero qué si algo sucede a él mientras estés fuera? ¿Qué significa? Tienes razón. ¿Me das la opción o qué? ¿Puedes venir? No te voy a dejar aquí sola. Porque si el Omid se muere, pues sí que es verdad. No te voy a dejar aquí. No te voy a dejar aquí. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar aquí. No te voy a dejar aquí. Tienes razón. 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 ¿Puedo hablar con ti un minuto? ¿Qué pasa? Bueno, que en el barco no caemos todos. ¿Quién es esto? Esto es Brie, ella nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede? Bueno. Cuanto más seamos mejor. ¿Es una Assassin's Creed? Assassin's Creed. Madre mía, es un asesino. Esta pequeña chica no es solo exceso. Ella nos ha llevado fuera de un lugar cerrado más de una vez. Ella está llegando. Llega con ella. Te escuchaste, hombre. Vamos a ir. Tengo un tomahawk. Tengo un tomahawk. Tengo un tomahawk. Bueno, ahora habíamos quedado a Craoford. Y esa parte acerca de estar cerca, se va a doble para ti. Quiero mirarla, que quiero abrirla. Ahora. Despejado. ¿Dónde está todo el mundo? Debería ser los guardados patrolando. ¿Qué? ¿Estás sorprendido? Es solo extraño, es todo. Creo que veo uno, por ahí, por la puerta. Ok. Me y Kenny nos vamos a ir y tratar de traerlo, tranquilo. El resto de ustedes esperen a nuestro señal, luego nos sigan. ¿Todos entendemos? Ok, Kenny, hagámoslo, tranquilo. Vale, voy a matar al guardia este yo. Ok, un zombie aquí. ¿Por qué hay zombies dentro de Crawford? ¿Qué es un walker haciendo dentro de aquí? ¿Qué es un walker haciendo dentro de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la mantienen ahí. No creo. No creo. No creo. No creo. Creo que estamos bien, por ahora al menos. ¿Qué es el que pasó aquí? Yo pensaba que este lugar debería ser seguro. ¿Cuál es siempre? Yo creo. En la final, el muro siempre ganó. Oh, hombre, tú eres tan arrucado. él tiene razón, esto es bueno ya no hay guardias, ahora soy el zombie hay zombies ahí dentro just keep moving here looks okay, everybody in zombies, zombies, que aparezcan, zombies esta gorda tiene todos los puntos para morir, no me lo podéis negar esa tía va a morir ahí está el arsenal que está cerrado y ahí tienen esto, es un mapa estaban usando esta habitación como centro de mando okay, so now what where do we start looking here gasolina donde podemos encontrar gasolina en el cuarto de mantenimiento algo supone medicinas, donde si, te hemos pillado just makes sense doesn't it so then we just need a battery this auto shop it's right next door yep, it's called Herman's you can't miss it okay I'll make the run to the maintenance shed for the fuel it'll be faster if I go with you I can take you right to it I'll come too no, two people's enough you stay here see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open you might need to shoot our way out of here I'll go for the medicine I'll come with you I know what to take okay guess that leaves me to go find us a battery I'll go with you watch your back okay we've got a plan everyone be careful stay close to one another we'll all meet back here good luck vale, yo voy a por la batería con Molly la, la Assassin's Creed está tú quédate con Ben que le dice no te estoy dejando con Ben estoy dejando a Ben contigo bueno, lo voy a decir ya de Ben no me fío un pelo y antes lo he estado puteando para los que digáis que como le puedo dar privilegios después de todo lo que ha hecho porque por su culpa ha muerto muchísima gente y es porque ya antes me he vengado y como cuando juego esto me gusta ser bueno como ya habréis visto en los otros capítulos como siempre he sido bueno en todos los capítulos pues en este video también voy a hacerlo ya veréis bueno ya lo estáis viendo no le he criticado en ningún momento zombie si eso es tú grita ponte a gritar aquí oe, 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 oe oe, oe, oe oe, oe, oe oe les gars No, 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 no Damn, it's jammed tight Coño, casi me cae un zombie en la puta cabeza Te está desahogando un poco Calmate Calm the fuck down, what's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that He's wearing medical scrubs Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well He ain't shit new Did you find us a way in? Yeah, but the garage door is jammed, can't raise it Not a problem, look what I found A cat Oh yeah, that'll work No, 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 no They're alive They're alive They're alive They're alive Vale, hay que encontrar la batería Había que no tiene la batería Que no me acordaba Le podía preguntar Pero ya sabemos que tiene algo Tuve algo con el tío Es el zombie Tenía un móvil ya con el zombie ese Eso es que lo conocería Déjame tú, pico Se llama Hilda, el pico, madre mía Gracias Tengo tu prometida ahora, no un pico Hacé lo La batería No la quites La quita la clavija Vamos a cogerla Y tengo la batería La uno O sea, no tiene ojo Ok, seguí yo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Skyler! ¡Yo quiero un pico de esos tíos! ¿Si nunca paras de quejarte? ¡Yo quiero un pico! Me he llamado gallina. Vale, ya tengo la batería. Falta que estos traigan la gasolina y las medicinas. Esto se va a dar la vuelta. Aún tienes la batería. ¡Molly! Dice que se queda la batería para asegurarse que no se van sin la vida. Esto está aún por ahí. He tirado la R. Ahora seguro que se cierra. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. ¡Tienes el combustible! ¡No comenzamos a high-fiving a los demás hasta ahora! ¡Vamos a volver a la escuela! ¡Vamos a la mano con estos combustibles! ¡Eres un montón de combustible! ¡Eres un montón de combustible! Vale, nos faltan las medicinas. ¡Estás de vuelta! ¡Sí! Y también hemos hecho muy bien. ¡Muy bien, Kenny! ¿Cómo estás haciendo con esa puerta? ¡No tan bien! ¡Vamos a darte una mano! ¿Tienes la batería todavía? ¡Sí! ¡Molly lo tiene! ¡Era debería estar aquí pronto! ¡Era mejor estaría! Vale, faltan las medicinas. Voy a ver a estos. A ver... ...se me va a parar personaje así de golpe. Vale, ¿y esos zombies cómo han entrado? A ver, explícamelo Carlos Nuti Una bala, un muerto Vale, estos están aquí dentro Hola, ¿no has oído los disparos en la puerta? Vale, las medicinas están en un armario Y está cerrada ¿Podemos forzarla? Dice que no tenemos tiempo para eso Sería mucho más rápida si conocemos la combinación de cuatro capas Bueno, no me parece que solo escribieron y dejaron aquí para nos encontrar Deberíamos intentar cerrarlo, no tenemos otra opción Bien, empecé a empezar Voy a mirar y ver si puedo encontrar algo de utilidad Parece que es un tipo de documento Ana Correa Ana Correa en una paciente de aquí Y una cinta Voy a poner la cinta en la cámara Doctor Logan De manera de ver si os fijáis Este tío se parece mucho al zombi de antes que se ha caído del tejado El de Molly Y está está embarazada Vale, y hacéis lo que pasa en Crowd Forest Que los niños no son aceptados Esa 10 ha quedado embarazada Y por supuesto tiene que abortar Si no, no puede estar Voy a darles una cinta en la cárcel Para que la procedura sea más fácil Para que la procedura sea más fácil Vale, nos ha llegado a ver No se ha llegado a ver como pone la combinación Vale Vale Voy a ver al zombi ese Vamos a ver al zombi Se iría por aquí Aunque Ahora no aprezco la puerta Y esas cosas que se hacen cuando le di al botón Del ratón Vale Vale, que treparo por aquí otra vez Es que son bien ¿No estaba? Es que tú, deja Tío, tienes Tienes una tele en la cabeza Vale, marjete Muy bien, marjete ¿Y ahora cómo vuelves? Ahí está el zombi ¿Cómo vuelves? ¿Por aquí? ¿Se va a rir de ti? Vale Otra cinta Una combinación ¿Y cómo vuelves? Eso se lo han inventado ¿No? Vale La combinación se usa en esta taquilla Que además pone Logan Que Logan es el tío El médico este es Logan Otra cinta Otra cinta En alguna de estas combinaciones Se verá en la cámara Como pone La combinación del armarito A ver Vamos a ver la segunda cinta ¿Tienes una decisión? ¿Tienes una decisión? Pensé que te dijiste que no tenía una decisión Bueno, tecnicamente Tienes una decisión Puede terminar la embarcación O dejarlo en Crawford Claro, eso sería una sentencia de muerte Para ambos tú Y tu hijo no nacido Quizás eso es mejor Vale, se ve como pone la... No, no, no Creo que sabemos lo que sucedió a Crawford Pero más importante Tenemos la combinación ¿Y esta por qué llora? ¿Qué te pasa? ¿Esta perdería a su hijo o algo? ¿Qué te pasa? No, nada Eso fue solo... Difícil de mirar No te preocupes Me estoy bien Vale Vamos a ir a esos médicos Y a la mierda De aquí Vamos a ir a los médicos ¿Qué te pasa? Nosotros estamos en negocio Antibioticos Morphina Vamos a tomar lo más de esto Que podemos llevar Ok, creo que estamos bien Esto es más que suficiente Para tus personas y míos Vamos Sabemos que encontré una tera En la caja de dentro Quizás hay algo más En la caja Tenemos los médicos para Omid Eso es todo lo que me importa Vamos a ir a la clase Vale, pues yo voy a ver La otra cinta Porque tengo tres Me falta la otra Ya tenemos los medicamentos Y todo Me falta la otra 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 Me falta la otra